Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Atención, porque hoy estamos hablando sobre Israel. La última hora nos ha dejado perplejos a todos porque ya se ha corroborado que Israel está enviando algunos disparos directamente al sur del Líbano y esto está implicando efectivamente una nueva situación sin precedentes. Aquí tenemos en el mapa cómo las cosas se están llevando a cabo y se están aconteciendo. Así decían que habrían matado al comandante de las Fuerzas Especiales de Hezbollah, lo indicaba el propio general de las Fuerzas Armadas de Israel, como podemos comprobar en Karawón. Así, Mohamed Qasem al-Shahir, el comandante de la Fuerza de Élite Radwan de Hezbollah, moría en este ataque en la aldea de Karawón, en el distrito occidental de Baeka, el martes. No se registraron víctimas, según las FDI, que indicaron que algunos de los proyectiles fueron interceptados y otros cayeron en una zona abierta. Las FDI dijeron que respondieron atacando los lanzacohetes de Hezbollah en las zonas de Mansoury y At-Tiri que se habían utilizado en los ataques. Además, el miércoles las FDI dijeron que atacaron durante la noche 30 lanzadores de Hezbollah y sitios de infraestructura terrorista en áreas del sur del Líbano, que representaban una amenaza para los civiles israelíes. Así, en un comunicado emitido el miércoles, Hezbollah dijo que otro combatiente había muerto, pero no indicó dónde ni la causa de la muerte. Tampoco mencionaban en los ataques. Como podemos comprobar, este tipo de ataques se están haciendo cada vez más evidentes en el sur del Líbano, lo que está implicando, por lo tanto, una nueva garantía de ataque por parte de Israel y sus fuerzas armadas. Así, el ataque israelí en Cisjordania ocupada, después de que las FDI dijeran que comenzaron la operación con la Agencia de Seguridad israelí contra infraestructuras terroristas. Así lo informaban en un comunicado de prensa. Israel, por su parte, también está comprobando cómo Hezbollah está lanzando varios cohetes contra el país para vengar la muerte de estos tres libaneses. Informaban también en Canal 26. Vamos hacia Medio Oriente porque Hezbollah lanzó 50 cohetes para vengar la muerte de tres libaneses. Esto fue contra Israel, por supuesto, y allí se ve y se escuchan las sirenas. El ejército de Israel identificó a la madrugada del día de hoy unos 50 cohetes disparados. Como podemos comprobar, las alarmas están llevadas a cabo en todo Israel. Estas imágenes son prácticamente del Iron Dome, que lo que hace es intentar detener esos misiles que llegan directamente. Como podemos comprobar, es el día prácticamente de hoy que se ha lanzado este ataque. Vamos a escuchar las sirenas porque es que crea terror total. En varias andanadas desde Líbano, un ataque reivindicado por el grupo chi Hezbollah en respuesta a un bombardeo israelí en la víspera que causó la muerte de tres socorristas. Esto lo informaron fuentes oficiales. Las sirenas antiaéreas se activaron cuatro veces durante esta madrugada. El sistema de defensa aérea... Esto es lo que estamos comprobando, evidentemente, que esta situación ha hecho que Israel tenga que cerrar la frontera en Jordania, y nunca mejor dicho, precisamente porque se ha podido estar viendo cómo Israel, de alguna manera u otra, está comprobando que en Jordania podrían estar también varios terroristas que estarían pasando por esa zona, o por lo menos así lo estaban indicando. El cierre de frontera parece que es inmediato, así lo habrían indicado, que apuntaba a Irán por el ataque en la frontera con Jordania, así lo indicaba. Vamos a escuchar qué es lo que comentaban respecto al tema. Seguimos en la misma línea informativa, nos quedamos allí en Israel, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apunta contra esta ideología asesina, él la llama así, que, y apunta contra Irán, por supuesto, por la que está rodeada Israel, según Benjamín Netanyahu. Israel está rodeado de una ideología asesina liderada por el eje iraní del mal. Esas fueron las palabras exactas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la reunión semanal del gabinete. El jefe del ejecutivo calificó... Además, hay que tener en cuenta que el hecho de que Irán pueda estar enviando este tipo de tropas a Jordania está creando, efectivamente, una situación muy complicada, ya que, sabiendo que esto puede ir continuando, son cada vez más los países que se estarían, como digo, bueno, de alguna manera apoyándose en esta situación, ¿no? Pero, de todas formas, también se ha podido estar corroborando cómo, de alguna manera u otra, la situación para Israel está cambiando operativamente, ya que ha tenido que cerrar, como decimos, su frontera. Así lo decía por Jordania. Vamos a ver qué es lo que comentaba también Netanyahu. En la frontera con Jordania. En los últimos días, despreciables terroristas han asesinado a sangre fría a seis de nuestros rehenes y a tres agentes de policía israelíes. Los asesinos no distinguen entre nosotros. Quieren asesinarnos a todos, hasta el último, como derecha e izquierda, laicos y religiosos, judíos y no judíos. Esto es lo que decía Benjamín Netanyahu. Y también añadía que la gran mayoría de los ciudadanos israelíes están comprometidos con el objetivo de guerra de Israel. Claro, es que además hay que tener en cuenta una cosa. Después de que hayan confirmado, bueno, aquí tenemos los terribles y prácticamente los terribles ataques, ¿no?, que estamos viviendo, bueno, que Israel está viviendo, ¿no? Mostraban los cohetes del Líbano lanzados hacia Israel también, como podíamos estar comprobando en las propias imágenes. Esto es lo que está creando que Israel empiece a sospechar de que hay más países que están hablando con Irán, incluso, bueno, sobre todo el Líbano. Porque ya decía Israel que es muy extraño que estén teniendo estas ondanadas de ataques diarios prácticamente. Hoy fueron 50, mañana tal vez son 100, pero lo que no se puede permitir es que este suministro, presuntamente desde Irán hacia Jordania, continúe. Además, también hemos estado viendo en un capítulo anterior el hecho de que, claro, Estados Unidos ha culpado a Irán de suministrar misiles de corto alcance a Rusia también. O sea que, es decir, Irán está combatiendo en todas las guerras que están ahora mismo activas en el mundo a la sombra. Claro, ellos dicen, nosotros no estamos en las guerras, pero mientras tanto están suministrando misiles. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Irán, que parece que está directamente implicado en la guerra. Vamos a verlo. ...interceptó con éxito varios proyectiles y el resto cayó en áreas despobladas y también en la evacuada ciudad de Kiriak, Xmona. Esto fue lo que añadieron a la información, ¿no? Al precisar que no se reportaron heridos. Las autoridades de esta ciudad fronteriza con Líbano reportaron a la prensa local que un cohete impactó directamente en un edificio y otro en una acera, causando grandes destrozos. Mientras el comando del Frente Interior de Israel realizará una evacuación para decidir si cancela las clases en toda la zona norte. Hezbollah reivindicó la agresión en respuesta a los ataques del enemigo, especialmente el dirigido contra los equipos médicos en la ciudad de Froum, que provocó muerte y heridas entre los miembros de la defensa civil. Bueno, como vemos, es que estos misiles, bueno, esos son los Iron Dome, que por cierto están actuando de la mejor de las maneras, pero como podemos comprobar, la situación sigue siendo crítica. ¿Qué es lo que opináis? Os dejamos un vídeo por aquí para que apretéis también y vayáis directamente a la información. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.